Yo también le grito alcalde Quintero, columna de Jorge Enrique Vélez, columnista invitado para la revista Semana. Si de algo estamos cansados los medellinenses es de los abusos y los grandes cuestionamientos al alcalde de la ciudad, el famoso Daniel Quintero, no famoso por sus ejemplares comportamientos ni el cumplimiento de sus prisiones, sino por lo contrario, por las denuncias que hoy tiene la Fiscalía General de la Nación y en los demás órganos de control por investigaciones de actuaciones y contratos de él y de muchos de sus funcionarios, por lo que inclusive algunos ya están imputados y con detención domiciliaria. Cabe aclarar que no son denuncias vacías, son denuncias por corrupción que están debidamente sustentadas y esperemos no duren el sueño de los justos en los órganos de control que están siguiendo las investigaciones. Hoy me voy a referir a esta columna a un hecho bochornoso en el que está implicado el jefe de seguridad del señor Quintero y se trata del mayor Yepes, quien tiene como función principal dirigir el esquema de seguridad del alcalde de Medellín. Lo curioso de la situación es que el mayor Yepes se ha visto inmiscuido en problemáticas que no le competen, que podrían incluso configurarse en faltas disciplinarias y del carácter penal, como lo ocurrió la semana pasada en el parque Lleras en Medellín. Para dar contexto a lo acontecido, una ciudadana, con todo el derecho que le da la ley de expresarse libremente, le gritó al señor Quintero, corrupto ladrón. El mayor Yepes inmediatamente se le acerca a sus subalternos e increpara la mujer diciéndole que tenía que pedir perdón su pena de denunciarla por impuglia y carumnia, y dio orden a uno de los policías que hacen parte del esquema de seguridad que procediera a detenerla, configurando un abuso de poder por parte del mayor claramente estipulado en nuestra legislación penal. Sin embargo, ahí no paran los cuestionamientos al mayor Yepes, y lo remito a que lean el informe periodístico del periódico El Colombiano, en donde se evidencia que la relación del alcalde con el jefe de seguridad va más allá de sus funciones. La falta de integridad y transparencia en el manejo de los recursos públicos ha llevado a un enriquecimiento ilícito de funcionarios y políticos corruptos, mientras que los servicios esenciales y las oportunidades para los ciudadanos se ven severamente comprometidos. La corrupción en la ciudad de Medellín no es algo nuevo, pero lastimosamente esta administración municipal ha permeado los diferentes niveles del gobierno local, afectando áreas como la construcción de infraestructuras, la adjudicación de contratos públicos y la administración de la justicia. Además, los actos corruptos han dejado en evidencia la impunidad reinante y la ausencia de una cultura de rendición de cuentas, generando un clima de desconfianza y desesperanza en la ciudadanía. Alcalde, esta no es la única ciudadana que le gritará corrupto ladrón. Son muchas las denuncias que hoy están en fiscalía y demás órganos de control que así ratifican su mal accionar. Aunque ya en un artículo anterior había hablado de esas conductas, voy a aprovechar para gritarle, ¿cómo lo hizo esa valiente ciudadana? Por este medio y lo voy a recordar, con mayúsculas, ¿cómo se identifica un grito en las redes? Para recordarle las investigaciones en las que usted y sus funcionarios están inmiscuidos. Primer grito, contratos de buen comienzo. Funcionarios de su administración están imputadas y con medidas de aseguramiento. Segundo grito, contratos interadministrativos entre el INDEL y Metroparques. Por contratos con la sociedad, cian eventos. Tercer grito, contratos hospital general, aseo y alimentación. Cuarto grito, falsedad de documentos por nombramientos en el municipio y EPM. Quinto grito, contratos de mantenimiento de zonas verdes, Metroparques. Sexto grito, venta de vehículos de patios de la Secretaría de Movilidad, valores y risorios. Séptimo grito, escándalos varios en presa a primia, denunciado por el abogado de la Espriella. Octavo grito, contratos de ISVMED para subsidios de arrendamientos y compra de la sede de la misma. Como ves, señor alcalde, tenía razón la señora para gritarle y así lo haremos todos los medellinenses que estamos cansados de sus actuaciones. Unidos en octubre, vamos a votar en las urnas para que usted y sus aliados se conviertan en el capítulo que no queremos repetir nunca más en la ciudad de Medellín. Esperamos que dentro de todo lo que estamos viviendo con este nefasto alcalde, los órganos de control actúen a cabalidad y tomen las determinaciones para que todas las denuncias surtan las consecuencias que nuestra legislación establecen. Además, reconociendo la seriedad y la diligencia del nuevo director de la Policía Nacional, el general Salamanca, quien debe detonar los correctivos necesarios ante los comportamientos por fuera de sus funciones del señor Mayor Iepes. Por esto y por mucho más, yo también le grito al alcalde Daniel Quintero.